Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo en 5 minutos roll. Hoy traemos un nuevo descajando, pero que además va a servir de pequeña comparativa. No me voy a entretener mucho, no va a ser un análisis totalmente en profundidad, aunque si lo queréis dejadlo en los comentarios y seguramente hagamos un vídeo comparando estos dos productos que voy a enseñar ahora. Estos dos productos que, si habéis visto el título del vídeo y estáis aquí por ver eso, ya sabréis cuál será. Uno de ellos, la novedad, es la caja de inicio de Dungeons & Dragons, los dragones de la isla de las tempestades, perdón, la nueva caja de inicio. Y el punto en el que vamos a comprar un poco, porque las comparaciones son odiosas pero son irremediables, es con la antigua caja de inicio. Como podéis ver, voy a apartar un poquito el micro. Como podéis ver, son muy parecidas. De tamaño, aunque no las consigo cuadrar, pero son exactamente iguales. Siguen teniendo la misma calificación de edad, de 12 años o más. Son para 2 a 6 jugadores. Y lo único que cambia es que el título en esta es más grande, y aquí incluye el título de la aventura, cosa que en la otra no lo ponía. Y bueno, justo debajo, la parte del juego de rol más importante del mundo, lo han resaltado más y lo han hecho más en mayúsculas, y aquí era pues en minúsculas. Quitando eso, la caja es la misma, misma dureza, mismo material. Y por detrás, así es lo que tengo. Así que en cuanto a materiales, formato etc, es todo lo mismo. En cuanto a contenido, ahora lo veremos. En cuanto a contenido, ¿qué es esto? Por dentro de la caja no hay ninguna ilustración, no hay nada por el estilo, ¿vale? Viene un folletín de publicidad, ¿vale? Donde viene todo lo que se ha publicado ahora desde que Wizards se ocupa de la distribución en castellano. Vienen también las redes sociales en castellano. Lo curioso es que el Twitter, por ejemplo, sigue sin haber un Twitter en castellano de Wizards. Nos remiten al Wizards D&D, bueno, barra baja D&D, que es el Twitter en inglés. Pero bueno, aparte de eso, viene un set de dados, ¿vale? Los dados clásicos de 4, de 6, de 8, de 10, de 12 y de 20 en un bonito color que no se va a ver aquí bien. Opa, por un momento. Por un momento he pensado que sí, va. Ahora. Es, bueno, en un bonito color azul eléctrico, ¿vale? Muy acorde con lo que es la portada de esta aventura, ¿vale? Esta, mira, me ha salido un 19 en el dado de 20, así que están bien calibrados. En esta portada que viene el dragón azul eléctrico. Bien, luego nos vienen 5 hojas de personaje ya rellenadas. Y he de decir que una de las cosas que me parece muy curiosa es que viene una ilustración del personaje, ¿vale? Que me ha recordado, se me ha hecho como muy ola escuela. O sea, me ha gustado mucho, ¿eh? Pero me ha recordado más a, no sé, más al estilo Forbidden Lands, quizá más a un estilo más antiguo. Ese era el guerrero del fuego de los bosques. Este es el paladín humano. Aquí tenemos a la maga alto elfa. El pícaro mediano. Y por último, el enano que hagamos al personaje nuestro. Igual que decíamos los rasgos de personalidad y todas estas cosas. Así que realmente la imagen es un poco más orientativa de lo que es el estilo de tu clase, ¿vale? Pero no tienes por qué utilizar esto. Aparte, perdón, aparte de eso vienen unas fichas que están muy explicadas, ¿vale? Muy para novatos. Y es que este producto me parece que la impresión que estoy teniendo es que está hecha aún más para novatos que la propia caja de inicio de la mina perdida de Fandelver. Que era una caja de inicio muy buena, con una campaña brutal, pero que era algo que mucha gente achacaba y es que realmente no era tan una guía de inicio. Y tú querías coger esa campaña, esa aventura y meter a un grupo nuevo en el rol, para empezar era entrar en un combate muy duro ya desde un inicio, aunque bueno, esto vamos a ver que puede ser que se repita aquí. Era una campaña algo larga que si estáis intentando meter a un grupo nuevo, lo que yo es que hagas una aventura más corta, más el estilo la caja de Stranger Things, que es una aventura que en una tarde te la ventilas, o la de Star Wars al fin del imperio, que también pasa lo mismo. En esta, han hecho una aventura de niveles 1 a 3, no es tan reducida para jugarla en una tarde, ¿vale? Pero no es tan larga como la mina perdida de Fandelver, ni mucho menos. Y en cuanto a calidad no voy a entrar, ¿vale? No me la he podido acabar de leer, no voy a entrar a hablar de ello, sí que hay un par de cosas que me han llamado la atención. Y lo que sí, que voy a silenciar el teléfono, perdonadme, si puedo, este es el grupo de la partida de esta noche. ¿Por dónde iba? Ah, sí, eso. Que lo que sí que notaba es eso, que es como está muy muy orientada a un grupo muy novato, ¿vale? Que va a empezar de nuevo en D&D. Y una cosa que me ha parecido muy interesante, y por qué creo que esta aventura puede ir bien tenerla para iniciar a gente, es porque va muy en la línea de lo que el nuevo D&D pretende, ¿vale? Es una aventura en la que, para empezar, nos dicen que se utilizan las reglas que vienen explicadas en el libreto de reglas, de conversaciones sociales, en las que ya hay personajes, hay penejotas, que empiezan con un nivel de, ya sea de hostil hacia nosotros o, ¿cómo lo llaman? Amigable o... Ah, no recuerdo cuál es la otra palabra que utilizan, ¿vale? Pero digamos que les damos igual, básicamente. Entonces utilizo esa parte. Aparte de eso, la aventura de la línea pretende de Fandelver empezaba enfrentándonos a criaturas muy clásicas de D&D, que son los Goblins, el típico grupo de Goblins, perdón, de primer nivel. Esta nos trae también, tiene mucho que ver con el tema de dragones, ¿vale? Y nos trae también, como habréis imaginado y es bastante obvio, otras criaturas muy típicas de primeros niveles como son los Kobol, pero el giro que dan es que, desde el inicio, nos invitan a tomar muchas decisiones que no estén evocadas al combate. De hecho, el primer combate que se nos presenta nos dan la opción de que, nos dicen que los jugadores pueden huir y enfrentarse más tarde a ellos, que no hay problema. El segundo, bueno, el segundo no, el primer lugar al que llegan es un templo, y esto no es spoiler, es el inicio de la aventura, es un templo que está lleno de Kobols, pero Kobols pacíficos, que van a llegar y van a estar hablando con los aventureros y son, pues eso, son amables, son gente guay, gente de paz, ¿vale? Que están en un retiro espiritual. Entonces, eso choca mucho con otros grupos, a lo mejor más clásicos de Dungeons & Dragons, que ven al Kobol como el enemigo clásico y lo primero que van a hacer es intentar atacarles, ¿no? Pues si esta aventura se notará mucho la diferencia de si es un grupo clásico, más resabiado, o si es un grupo completamente nuevo que no sabe dónde se mete, ¿vale? Porque se van a encontrar con todas estas cosas y puede que actúen de maneras sorprendentes, para bien o para mal, ¿eh? No quiero decir que un grupo old school lo haga mal ni que uno nuevo lo vaya a hacer bien, ¿vale? Pero sí que es cierto que un grupo más old school va en otro estilo, le tiene, suele ir con ciertas cosas, con ciertas premisas, de hecho nos pasa a nosotros, hoy estaba hablando de ello en un grupo, en Portal Voces antes, es una aventura del inicio que también habla de Kobol y lo primero que hicimos fue pasarlos por la piedra. Bien. Entonces, aparte de eso, una de las grandes cosas que ha traído esta aventura de las grandes curiosidades es esto que veis aquí. Aquellos que hayáis visto la serie de animación de Dungeons & Dragons, de dragones y mazmorras, en los años 90, lo recordaréis. Vienen todas las ilustraciones, o prácticamente todas, vienen personajes de la serie clásica, ¿vale? Y tenemos a, bueno, en la portada ya de inicio, girando de nostalgia, tenemos a Eric, el arquero, y Diana, la acróbata, ¿vale? Y, bueno, por aquí tenemos al paladín, bueno, tenemos a la comera, es el arquero, acróbata, es maga, es el caballero, el caballero, ¿vale? Sí que es cierto que no aparece ni el bárbaro, ni Uni, el unicornio, ni la otra maga que había, que era la que llevaba la capa de invisibilidad, que siempre todo el mundo pensábamos que era una pícara, pero en la canción decían magos, ¿vale? Lo que sí que aparece es un nuevo personaje, un aclérigo, que aparece por ahí, ¿vale? Pero lo curioso es que aquí se limita su participación a las ilustraciones de este juego, tanto en el, en la aventura, como en el reglamento de la caja de inicio, vamos a ver a estos personajes, ¿vale? Esta sería la clérigo y el, y el caballero, van apareciendo constantemente, pero no salen en la aventura, bueno, en la aventura, no me la he leído toda, no sé, no puedo asegurarme al 100% si hay algún penejota que aparezca por ahí, esto es el manual de relaciones de la aventura, si hay algún penejota que aparezca por ahí, que es uno de estos, ¿vale? Eso ya no lo sé, pero no son los personajes jugables, eso sea lo que iba. Han vendido o han tirado de nostalgia con estas imágenes en plena portada y lo fácil era pensar, son los personajes jugables y no es así, cosa que me parece muy rara. O sea, realmente podían haberlo hecho, podían haber utilizado las ilustraciones para los personajes pre-generados y de hecho, a ver, si queréis, por internet seguramente encontraréis fichas hechas ya con estos personajes, intentándolos emular y con estadísticas y tal. No es muy difícil, pero bueno, me parece extraño, cuanto menos, que no lo hayan hecho ya de base, ¿vale? Y bueno, y en cuanto a la aventura, cosas así que me han parecido curiosas en estas páginas que he estado ojeando. Una de ellas es que las localizaciones vienen en castellano, Nunca Invierno, Puerta de Valdur, en... Ah, no recuerdo alguna más, pero alguna más se había por allí. Y eso me ha parecido curioso porque en las campañas que yo había jugado hasta ahora, las localizaciones venían en inglés. Y de hecho, cuando Eche lo publicaba, se decía que no se podían traducir las localizaciones. Que Puerta de Valdur era Valdos Jade y que... este... Waterdeep era Waterdeep, no era Aguas Profundas, todo esto. Y de hecho hay algún mapa, creo que en la caja de inicio original, en los mapas sale Neverwinter, sale... Pandarines, sale en todos estos sitios, sale Triboar, la carretera de Triboar. Y estoy viendo que las nuevas ediciones de Wizards, me parece muy curioso, que lo están traducido todo. Entonces, en la carretera de Triboar, creo que la llaman como Trijabalí o algo así por el estilo. ¿Vale? Un nombre muy, muy raro. Y todo lo demás sale también en castellano. Eso me ha llamado mucha la atención. Pero no es lo que más me ha llamado la atención. Porque cuando te hablan del primer combate y te hablan de cómo van a estar colocados los jugadores, lo que me ha sorprendido es que te hablan en metro. Y eso sí que me ha dejado loquísimo. Porque además te dicen, si los jugadores están a 6 metros... Y es como, espérate, ¿cómo que si los jugadores están a 6 metros? Bueno, los jugadores no, los personajes. Es como, ¿dónde están los pies? Que me devuelvan los pies. Y claro, veis, y realmente, 6 metros... No sé si se quieren referir a 6 casillas. No sé si ha habido alguien que ha metido la pata con el tema de las traducciones. Pero, si te vas a mirar el tema en el manual de reglas, los tamaños también vienen. Categorías de tamaño. Un metro y medio, tres metros, cuatro y medio, seis... Me parece curioso, curiosísimo, que hasta ahora estábamos moviéndonos con pie y ahora, de repente, nos ponen metro. Aquí. O sea, todo. Estoy intentando apostar. A ver si sale lo del peso... Vale, sí, sí. Y el peso en kilos. El peso en kilos. Han hecho una traducción de esto, como se hizo ya en antiguas ediciones. Entonces, entiendo yo que la traducción es un metro por un pie. Habrán hecho. Aunque tampoco lo tengo muy claro, realmente. Pero, bueno. Entonces, bueno. No me enrollo más en eso. Bueno, mira. De hecho, sí que te lo dicen. Un pie son 1,5 metros. Porque hay un mapa en el que sale la dimensión. Y te dicen que una casilla son un metro y medio. O sea, que esto es una locura. 1,5 metros, ¿por qué? ¿Veis? Aquí. Se lo especifica. Que va... Aquí abajo, perdón. Que no se ve muy bien. Ahora, y mira, ¿veis? Una casilla 1,5 metros. Por lo tanto... Y en los jugadores en Rol20, por ejemplo, tendrás que poner que cada casilla es 1,5 metros. Me ha parecido súper curioso. Que hayan hecho esto. Pero, bueno. Quitando estas curiosidades, que no sé si va a ser lo que van a hacer a partir de ahora. Vale, que a ver que cada uno puede seguir midiendo en pie si quiere. Eso no es problema. Lo único que viene es estos dos manualitos. La aventura de los dragones de la isla de las tempestades. Que es una aventura con cuatro capítulos y dos apéndices. El de objetos mágicos y el de criatura. De hecho, han aprovechado hasta la contraportada para meter un bicho. Y el reglamento de la caja de inicio. Que son las reglas muy parecidas a lo que había en el otro manual. Las únicas diferencias son que están más contenidas porque llegan hasta nivel 3. Por lo tanto, necesitas menos hechizos, menos listas de conjuros. Y te especifican las reglas de interacciones sociales. Te hablan un poquito de cómo funciona esto de que los penejotas tengan una actitud de inicio hacia ti. Y cómo puedes irla modificando para mejor o para peor. Más allá de eso, hay un montón de aire en la caja. Hay un montón de aire porque meten esta cuna de madera para rellenar. Cosa que en la otra no venía. Tienes que decirlo. En la otra caja. Y lo que notaréis en falta, por lo menos se lo noto, este en la otra caja de inicio antigua. No me equivoco yo. Puedo equivocar yo. Pero menciona que había algo más. Había un libro de reglas. La aventura. Por cierto, la tenemos en el canal. Ah, pues no. O sea, pues si estaba yo equivocado. Mira. Correjo. Pues sí, te venían las fichas y ya está. Y los dados, obviamente. Y también venía una cuna de madera. De ese tamaño. No sé por qué yo tenía la sensación de que no venía cuna en la antigua y que venían mapas. Que venían los mapas en grande. Y no, no vienen los mapas. Mira. Confusión. Pues entonces es exactamente el mismo material. En eso no han variado. En eso no han variado. Dado. Voy a hablaros con más profundidad de ella. El inicio me ha parecido curioso, interesante, diferente a lo que he visto hasta ahora. No creo que supere a la mina pérdida de Fandelver. Pero no creo que la supere como jugador de rol más experimentado y que juego semanalmente. Y puedo permitirme juntar un grupo para jugar una campaña que dure dos años. Pero creo que sí que mejora esta caja a la caja original de inicio. En el tema de que como producto de iniciación funciona mucho mejor que la caja de inicio. Básica. Entonces. Esta caja de inicio. Ya os digo. No os puedo decir si como aventura merece la pena que os la compréis. Lo que sí que os puedo decir es que por coleccionismo adelante. Por completismo vamos. Y como material para iniciar a gente. Creo que puede funcionar muy bien. Sin haberme leído la aventura por completo. ¿Vale? Así de entrada la sensación que tengo. El problema está en que ahora tenemos. Porque la caja de la mina pérdida de Fandelver ya no se puede conseguir. Bueno. Presión digital la aventura. Pero no la caja. Pero tenemos el kit esencial. Que es este que está a la venta. Y esta caja de inicio. Y ahí es donde me entran mis dudas. Entre qué recomendaros de los dos. Porque son dos productos muy diferentes. Pero a la vez muy similares. El kit esencial es también una caja. Lo que pasa es que. Wizards quiere separarlos. Entre uno es una caja de inicio y el otro es un kit esencial. De hecho aquí en la publicidad te lo ponen como sube de nivel. Cómprate el kit esencial. Como aquí vas a ver cosas que vas a poder probar. Vas a poder probar los sidekicks. Vas a poder ver cartas. Vas a poder cartas de estados. Cartas de hechizos. Todas estas cosas. Una pantalla. Vas a tener más cositas. Y la aventura. Es una aventura más larga. Es una aventura además mucho más abierta. Porque es de ir a un tablón y ir cogiendo misiones. Y además es continuable con unas expansiones que han hecho online. Gratuitas en la página de Dian Dibillon. En inglés. Entonces. La sensación que yo tengo es. Lo que nos están intentando decir y vender es. Cómprate la caja de inicio para un grupo novato. Para meterlos. De nuevo. O sea para meterlos en Dungeons and Dragons. Para meterlos en el rol. Para llevar unas jornadas. Para jugarla con chavales. Para una asociación. Cómprate esta. Y si les mola. Pásate al kit esencial. Juega esa primera campaña. En el kit esencial. Dale es algo con un poquito más de profundidad. Que tampoco es muy muy complicado. No es una campaña hasta nivel 14. Es algo muy de inicio. Donde vas a tener más cositas que vas a ir probando. Y si les está molando el rollo. Pues ya adelante entra a tope con todo. De los manuales. La Santa Trinidad. Compras de los suplementos. Campañas. Lo que te quieras comprar. A partir de allí. Pero nos están dando como una especie de guía. De empieza por aquí. Luego kit esencial. Y finalmente ya. Manga ancha. Es curioso. Cuanto menos. Es curioso. Así que nada. Simplemente. Con esto os he mostrado un poquito. Esta caja de inicio. Y deciros. Que tenéis dos maneras de conseguirla. Una de ellas es. Apoyarnos en Patreon. Durante este mes. Hasta el mes de octubre. ¿Vale? Antes de que se acabe el mes de octubre. Por cinco euritos. Entraréis en el nivel parroquiano de la moza. Y optaréis a ganarla en un sorteo. ¿Vale? Llevaréis una cajita de estas. No esta. Esta es la mía. No la doy por nada. Y. La otra opción. Es que vayáis a nuestra tienda patrocinadora. Apadaroll.com Vayáis a la sección Dungeons & Dragons. Buscáis caja de inicio. Y podréis haceros con ella. A un precio. Inmejorable. Por ley. Es inmejorable. Y en recibir sus suculentos y conocidos y famosos puntos Badaroll. Por vuestras compras. Siempre que os registréis en la página. Por supuesto. Así que esas son las dos maneras de conseguirla. Comprar la Badaroll. O. Participar en el sorteo de nuestro mecenazgo. Sea como sea. Yo no me enrollo más. Si tenéis cualquier comentario. Cualquier duda. Pregunta. Sobre esta caja de inicio. Algo que os pueda yo responder. Dejarla en los comentarios. Intentaré responderla lo antes posible. Y. Si os ha gustado. Darle like. Compartid el vídeo. Suscribíos. Activad la campanita. Para enteraros de todos los vídeos. No tengo nada más que decir. Nos vemos en próximos vídeos. Así que. Hasta la próxima. Chao. Así que. Miren. Clayajé.